¡Hola! Promiso, señora, el promiso se queda de tener usted Y yo quiero buscarla, aún en contra de mi voluntad Promiso, señora, el promiso se queda de tener usted Y yo quiero buscarla, aún en contra de mi voluntad Promiso, señora, el promiso se queda abierto su corazón a mí La puerta está abierta y el vacío que otro alejón lo tendré Lo llenaré con mi amor a ti Si me abren la puerta de su corazón, allí he de vivir Si me abren la puerta de su corazón, allí he de vivir El amor, si llego al fin, por fin Soy feliz y es feliz usted, señora, mía, mía Al fin, por fin, mía Promiso, señora, el promiso se queda de tener usted Yo quiero buscarla, aún en contra de mi voluntad Mi compromiso, señora, el promiso se queda de tener usted Y yo quiero buscarla, aún en contra de mi voluntad Y yo quiero buscarla, aún en contra de mi voluntad Al fin, por fin, soy feliz y es feliz usted, señora, mía, mía Al fin, por fin, mía Al fin, por fin, mía Al fin, por fin, mía El amor, si llego al fin, por fin, mía, mía, mía Al fin, mía, 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 mía Mía, 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 mía Y yo quiero buscarla, aún en contra de mi voluntad Permiso señora, porque usted le ha abierto su corazón a mí Ya la puerta está abierta, y el vacío que otro dejó lo tendré Lo llenaré con mi amor a ti Si me abren la puerta de tu corazón, allí he de vivir Si me abren la puerta de tu corazón, allí he de vivir El amor, si llego al fin Por fin, soy feliz, y es feliz usted Señora, ya, ya, así, por fin, ya